Dicen que se vuelve a los lugares donde alguna vez se amó la vida y está en el aire la pregunta ¿Qué hace tanta gente viendo Murga en carnaval? Diez meses esperando esos fotodías a volver Siempre con la carreta antes que los bueyes Vuelven a escuchar Que ya está acá Otra vez Esa vez se dice está cantado Revive el viejo tablado y el nuevo toma color La luz es del bar papel picado Hoy todo está preparado Renueva la tradición La luz que suena en cualquier esquina Y hay gente que en pleno invierno la escucha pa' pedalear Un solo suena y satura la espica Y en el pan grande de un festival Que empieza a copiar Esa vez se dice está cantado Hay murgas que quedan en la retina Hay frases alucinantes que no logramos entender Esa vez se dice está cantado Canciones que van creando verdades Relato de un tiempo que pasará Y algo va a encender Esa vez se dice está cantado Revive el viejo tablado y el nuevo toma color Vuelve esta murga y otras tantas más Que andan por acá Que chiste caro resultaste ser Si esto por plata hicimos algo mal Aprendemos mal Y siempre al final volvemos igual Llegan otra vez Trae sin citar Trae sin citar La misma intención De cantar sin tanto misterio La historia es así Son los días, no hay más remedio Quienquiera que cante Volvió gente grande y su nueva canción Solo una versión Gente grande por colados al camión En 102.9 FM 1, 2, 3, 4, 1, 2 Me llegó el lujo A los tablados Alfombra roja Chor importado No se reprima Saque pa' afuera Hoy son de oro Las reposeras 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Murga Si es un lujo a ser murga Si es un lujo a ser murga Si es un lujo a ser murga No puede ser Darse un lujo es algo sano Hoy lo vamos a demostrar Tú tienes la brau dorada Dale, ponte a gastar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Alguna noche es algo murga Uh, 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 super precario Alguna noche lo doy todo Solo por ver mi cara en momo diario Hoy me desperté con un sueño Con lo más privilegio Ser alguien normal Poder brillar en carnaval Me desvela Vendí mi yate pa' comprar lentescuelas La verdad que me engañaron Pensé que había lujo en el carnaval Cuando el pitufo fue figura de oro Pensé que daban un pitufo de oro Tengo que aprender a muriar más Cortar la grapa con branding Un pitufo de oro no está mal Para la puerta del country Lujo por aquí Mucha guita por allá Llegó la gente grande Perreta y elegante No es un año más Deja que está popular Que se calle el decorado Que hay lujo en el tablado Lujo, lujo es nuestro lenguaje La lengua española Dicen que es de los idiomas más difíciles de aprender Con sus palabras bellísimas Lástima, lástima los insultos Que bronca que me dan a esos hijos de la repita Tengo palabras disparatadas Que no se pueden decir en casa Si se me escapan algunos agravios Mi madre me dice ¿Vos te pensás que esto es un estadio? Con la crianza es todo un tema Porque a las niñas se les va la lengua Tanto invertimos en educarlo Pa' que al final sea un mal hablado A ver, dale, decime Mamá Mamá A ver, pará Papá Mamá Y es el lenguaje el que hay que cuidar Hay varias formas de hablar mal Mucho peor es que insultar Decir cosas feas Es asunto grave Antes de decirlas Es mejor callarse ¿Cosa fea? Cosa fea es decir, por ejemplo Feina Fermacia Esto con los ambílicos no pasaba Decir cosas feas Es asunto grave Antes de decirlas Hay que pensar Si estamos ofendiendo La sensibilidad de otra persona ¿Vos sos tremendo, hijo de puta? No, no se puede decir puta Hijo de yuta No, no se puede estigmatizar a la policía Mi tío es policía, ponele Ay, bueno, hijo de... No Con las mares tampoco Ay, pero no se puede decir nada al final ¿Qué te pasa? Estás un poquito sensible ¿Hace cuánto que no te revuelve En la cacerola vos, eh? Decir cosas feas Es asunto grave No importa quién lo diga Si es feo el mensaje Hola, soy Mahatma Gandhi Y quisiera mandarlos a la recalcada ¡Hola! Decir cosas feas Es asunto grave Vos sabés que la verdad Lo hicimos medio a ojo, ¿no? Y cuando quisimos ver por esto Nomás no pasaba la desalinizadora ¡Nos relimamos, boludo, cualquiera! Decir cosas feas Es asunto grave Cosa fea, cosa fea Subirte a un 151 a la tarde Lleno hasta la manija Y encima escuchar ¡Vamos a darle una mano a la gente! Decir cosas feas Nacho Álvarez ¡Ché, saben que para mí a Penadez le hicieron una cama, ¿no? Es una difamación Él no sabía que eran menores Ustedes saben lo difícil que es reconocer un menor Acá en Carnaval pasó Acá en Carnaval pasó Y ustedes me dirán Bueno, pero eran de promesas Es obvio que eran menores Y yo te digo Y si eran mayores Haciéndose pasar por menores Para ser Carnaval de las promesas durante toda su vida Aparte las vieron con la pollerita Y los mensajes que le mandan al Instagram Los confunden Es muy difícil reconocer a un menor Es muy difícil Gente grande Por colados al camión Y su prueba de admisión en el Teatro de Verano Este año Por la Murga Decidimos también hablar de las cosas que nos duelen Y a pesar de que la solemnidad No es nuestro lugar más cómodo Sentimos necesario hacernos el espacio Para poder despedir a un compañero Que se fue muy pronto Así que acá va nuestro humilde homenaje A ese compañero que durante toda su vida Nos ha dado su calor Calefón Hoy la térmica volvió a saltar Y en el baño La luz se ha apagado Me pegué un cagazo Tremendo chipazo Antes de irme a bañar Un baño de realidad nos dimos Alarca el termostato nos prendía La tristeza todo lo invadía A la noche que el calefón 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 Fue descolgado Algún día verás Que me voy a morir Bañándote 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 Y fue así que me dijo No te enamores de un llames Aguanta, aguanta Calefón Que no tengo un peso Y llora, llora Llora sin teflón Aguanta hasta la guinaldo Aguanta Calefón Resistiré Para seguir viviendo Te bañaré Con sal para endurecer la piel Y aunque a los gritos diga Ayúdame loco Recordaré viejos momentos Que pasen Carlos Gutiér ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi calefón Es chiquito y tiene 30 litros Es mejor si se bañan de a dos Porque tengo el calefón caliente Viene a bañarse un montón de gente Mi calefón palpita y se estremece Cuando me envuelve mi toalla de leopardo Habrán cancha que se quema un calefón Tengo el calefón con a un perito Y ya no lo puedo arreglar Se va corroyendo de a poquito Con cada crisis hídrica Se muere más Y bueno, al final tuve que tirar mi calefón ¿No es cierto? Pero no me voy a olvidar De los hermosos momentos Que pasamos juntis Si tus colillas hablaran De vos aprendí que la derecha es fría Pero la izquierda La izquierda encibia el alma Hubo un tiempo que fue hermoso Calentabas de verdad Y yo me bañaba tranqui Antes de irme a laburar Poco a poco fuiste tirando Un agua medio marrón Con tanta sal ya no podía Hacer pompa de jabón Quisiera saber qué hiciste Y si alguien te dejó a su Separando tus piecitas Trabajo te contrae el cordón De encontrar una mañana De domingo familiar Y será solo un repuesto En la cristal Chururururururu Mi calefón ¡Lujo! ¡Lujo! ¡Es el presidente que tenemos! ¿Ustedes le vieron el pelito, la pose, la estirpe? Porque el lujo no se consigue de un día para el otro. A lujo hay que regarlo, hectárea por hectárea, generación tras generación, la tradición de la familia, de la familia Herrera, por supuesto. En el momento de surdo, Borda Berri, nos preguntan quiénes somos. Somos el clan del presidente, papi. Los Herrera, más viejos que la bandera, tiene 200 años esa billetera, a ese presupuesto cortalo con tijeras. Tenemos tremenda avenida, robamos un banco y siga, siga, al pal le dimos la comida Todas las pocas saben que los herreras, que agarró una Toyota y la arrancó en tercera Somos esos que dicen, volvieron la cartera, que ese rebenque guardaron en la guantera Muy bien, ahí está, me van guardando los rebenques porque vamos a jugar al juego favorito de los herreristas El da la cara, y es re fácil, miren, es así, yo estoy pensando en herrerista Y ustedes tienen que adivinar cuál es, haciendo preguntas que se contesten con sí o no para ir descartando, ¿está bien? Sí, perfecto Perfecto, adelante Arranco yo, tengo una ¿Era militante del Frente Amplio pero después se volvió de derecha? No Entonces no es bien, Chiburamena Eh, ¿es parecido al señor Burns? No, no Ok, no es Javier García Tengo, tengo, tengo Dice que todo es culpa del FA ¡Sí! ¡Caramos! Eh, no, 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 para, vuelvan, loco, no sé Oh, es muy fácil, no, es malo Tengo otra, tengo otra, tengo otra ¿Fue renunciado hace poco? Ay, no Entonces no es Heber tampoco Ay, pobre Heber Gas, antes de que se sigan bajando, ¿no me sacas una fotito que es tan precioso? ¡Obvio! A ver, pónganse ahí ¡Digan whisky! ¿Dónde? ¿Dónde? No, no, para, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Qué es esto, vos? ¡Holi, chique! ¿Qué anda la banda? ¿Todo bien? Miralo, el preci pasa a saludar, tenía perdida esa ficha, ¿eh? El preci, el preci ¿Conoce al dealer del presidente? ¡Uh, uh, uh! Bueno, oficialmente no ¿Oficialmente no? Entonces no es argimón y no es delgado ¿Es medio inútil y no se sabe si es joven o viejo? ¡Uh, uh! No, no, tampoco Ok, no es lema, bien, quedan dos ¡Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé! Hizo informes económicos en televisión, haciéndose pasar por imparcial mientras gobernaba el Frente Amplio y después se presentó como candidata ¡No! ¡Entonces es Penadés! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡No, cómo que es Penadés! Penadés no, chiquilines no, había otro, un la fluffa Penadés, vos erás el uno La 71 Estaba a tus pies Penadés Recuerdo que siempre decías Lo de apoyar la minoría Recién ahora te entendí Cuando Gandini encajó Era flor de profesional Se olvidó en el apuro ¿Pas cuál está después del laburo? Si en fiscalía se complica No te preocupes que al final la gente siempre se olvida Y te vuelve a votar Ey, chicos, ¿por qué era cara larga? Son episodios, la vida sigue ¿Sabe qué me gusta pensar a mí en estos momentos? En el futuro Ponerle los futuros herreristas, ¿no? ¿Dónde están los futuros herreristas? Una sombra junto al pura sangre Mucha guita en el bolso Con el buzo en los hombros Bien peinado para atrás Estudiando en la UEM Dirección, administración, empresas Codiciando, callado La herencia de su papá Relojeando las listas De la próxima interna Calibrando el discurso Ni muy muy ni tan tan El futuro herrerista La ronera una banca Y lo aplaude la madre Al fin vas a trabajar Le enseñará en su infancia Las hazañas del abuelo De sacar su tajada Por la privatización Bastará con su acento El tonado de whisky Perdirá picardías Pero nunca corrupción ¿De dónde vienen? ¿De dónde salen? Los herederos de nuestra nación Entre la Rambla, Rivera y Bolivia Son todos primos Y la amistad se llama Luis Alberto Los botijas juegan racos Después quieren gobernar Iluminando a la escena Achicando el Estado Arreglando el presente Con ajuste fiscal El futuro herrerista Ya será candidato Si se pone muy progre El futuro de Uruguay Gente grande por colados al camión Vamos a decir las cosas como son Porque ganemos o perdamos Las próximas elecciones Vamos a seguir siendo Los dueños de la pelota Y de los arcos Y del juez O sea La verdad La verdad Es que pase lo que pase No importa cómo Este país lo heredamos Y lo que se hereda No se roba No se roba Después de un tiempo de andar No queda otra que ver Que mientras uno va en tren Otra trilla el empedrado Y le mira de costado La herencia y su palidez Es el poder que dan Sus influencias Fíjate con cuidado Donde pisás Aunque lo quieran negar No hay mucha ciencia Que no se dice suerte Es herencia Gente grande en 102.9 FM Muchas gracias por sacar La prueba de emisiones Gente grande Muchas gracias por acompañarnos Les dejamos con la bajada El año pasado Ojalá nos veamos en carnaval Vamos arriba Qué bueno tener la costumbre De rayar lo que está escrito La felicidad dura un ratito Y nos hace olvidar la incertidumbre Ya llegó la hora Ya la bajada Gente grande Realmente haciendo tremenda función Aprovechando hasta el último segundo Para bajar de lo que es El escenario del teatro de verano De Ramón Para poder dejarnos Tremenda función Murguera Por lo menos la sensación Que me dejó a mí Y pegándole a lo que viniera Pero también teniendo La sensación